La invitación también ahora no es hablar sólo de la Amazonía sudamericana. La pregunta es dónde están sus Amazonías más cercanas. Porque la sociedad actual ha llegado a un punto de crisis posiblemente irreversible. Ante las situaciones de crisis que tenemos, volver a ser capaces de contemplar. Recuperar la capacidad contemplativa, elemento esencial de lo que nos hace humanos, para ser capaces de ver la belleza y lo que nos trasciende. Porque sólo podremos cuidar de esta casa común, que es la única casa que tenemos, si recuperamos la capacidad de admirarnos, volver a maravillarnos por aquello que es presencia de misterio en todo lo creado y que está en un momento de profunda crisis. Y entonces, ¿cuál es tu Amazonía? La selva lacandona, la selva tarahumara, las reservas naturales que están siendo amenazadas aquí cerca. El padre Tellar de Chardán, un jesuita paleontólogo, nos deja esta frase que creo que lo determina a todo. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Los pueblos originarios llevan siglos, milenios, tratando de decirnos esto. Y es otra vez una llamada. No podemos cuidar de la casa común, ni de la Amazonía, ni de nuestras Amazonías particulares, si no tenemos esta certeza. Somos todo aquello que los demás esperan de nosotros. Somos aquellos parámetros de éxito que nos imponen desde fuera. ¿Dónde están nuestras raíces? Cuando nos enfrentamos a decisiones éticas que determinan si contribuimos a la justicia y a un mundo mejor, o si seguimos alimentando esta escalada de corrupción y de destrucción, ahí viene la pregunta sobre nuestras raíces. Pero el hecho es que estamos en una situación que se ha denominado por la ciencia, por el líder de nuestra iglesia, el Papa Francisco, por los movimientos, como una verdadera emergencia climática. Nuestra casa común está literalmente en llamas, porque hay políticas públicas que han, de alguna manera, amparado la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva por encima de las reservas naturales, los territorios indígenas, no es Bolsonaro y la derecha, o Evo Morales y la izquierda. Los casos de Brasil y de Bolivia son claros ejemplos de que independientemente de las ideologías, nuestros países siguen siendo, por un lado, sometidos a una dinámica de intercambio desigual a nivel global, pero por otro lado, dependientes de los recursos primarios y que, de alguna manera, imponen un ritmo que no tiene freno. El problema ecológico no es la falta de recursos, el único problema realmente de fondo, socioambiental, se llama inequidad. Cuando el 1% de la población planetaria concentra el 99% de los recursos financieros, ahí hay un problema. Quiere decir que esto no tiene fin. Recursos finitos frente a una visión de desarrollo infinito. Hoy consumimos el equivalente, con las cifras más moderadas, a 1.6 planetas. El cambio climático, el aumento de la temperatura, que desde entonces se ha dicho que no puede y no debe ser más de un promedio de 1.5 grados mayor, está, de alguna manera, completamente rebasado. Las miradas más moderadas hoy dicen que estamos mirando un escenario de un aumento de 2, 2.5 y hasta 3 grados. Que eso implica, como ya decíamos, vidas que serán afectadas, impactadas. 300 millones de refugiados climáticos estarían siendo, de alguna manera, propiciados por esta situación. Sequías cada vez más intensas, falta de acceso al agua, situaciones de salud que, de todas maneras, hoy ya son también completamente manejables, pero en las áreas más pobres no hay una respuesta directa. ¿Qué significa? Que estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Y la invitación de estas instituciones tiene que ser, ese supuesto éxito no puede ser cierto, ni puede ser pleno a menos que esté acompañado con una consigna de trabajar todos los días con lo mejor de mi vida y mis herramientas por transformar la realidad, sea desde el área de conocimiento que sea. No puede llamarse alguien egresado de un sistema universitario ignaciano, jesuita, humanista, si no hace una opción seria y firme por ayudar a transformar las condiciones que hoy producen muerte cotidiana. Gracias por ver el video.